Hola amigas, amigos, buenas tardes. Miren aquí en la pupusiada del 4 de julio, miren. Ya teníamos como un mes de no hacer pupusas y ahora dije yo, oye, es el día. Vamos a echar así. Ya está, ya está. Esta ya está. Este es de frijol con queso, ya está. Miren, por ahí adentro tengo el curtido, la salsa. Adentro tengo el curtido y la salsa y ya listo. Esto es todo por hoy. Espero les guste mi video.